Hola, hola, un saludo para todos. Mi nombre es Bernardo, mi seña es esta. Quiero contarles que hace un año tenía mucha curiosidad y quería aprender lengua de señas colombiana, así que estuve buscando. Finalmente encontré en las redes sociales, en Facebook, los cursos virtuales de Fenascol. Me contacté con Fenascol y ellos me ayudaron a iniciar todo este proceso y a iniciar los cursos. Yo trabajo en Estados Unidos como docente y enseño a estudiantes sordos y quería conocer si la cultura sorda de Estados Unidos y la cultura sorda de Colombia eran parecidas y en realidad son muy diferentes. Agradezco mucho a Fenascol y también a los instructores de Fenascol por su paciencia, por su ayuda, por su comprensión, por el conocimiento que tienen de la lengua de señas y por la cultura sorda colombiana que es totalmente diferente. A todos los instructores que hacen su explicación que sea muy clara y comprensible. Muchas gracias. Para mayor información e inscripciones a los cursos de lengua de señas colombiana de Fenascol, escríbenos a capacitacion.fenascol.org.co o comunícate al 315-305-6924 en el horario de atención, lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 5 pm.